Amigo Suculentero, acompáñame a darle mantenimiento a esta parte del jardín que nunca nadie antes había visto. ¡Vamos! ¡Hola a todos! Lástima, lo menos posible a la suculenta. Y vamos a ver si hay más mucho espacio. Es frío, me encanta, me encanta, me encanta. Amigos Suculenteros, bienvenidos a esta parte de mi jardín. Bien, esta parte es la parte que está justo en la calle. Cuando llegamos a esta casa teníamos un pedacito de jardinera que está justo en la calle y pues obviamente pusimos suculentas. Como yo sé que pues en muchos lugares suelen robarse esas plantitas cuando están en la calle, pues preferí mejor utilizar otro tipo de plantitas que son algunos cactus, una palma de Madagascar, que por cierto, este video fue tomado antes de la helada. De hecho esas palmas de Madagascar murieron, una de ellas murió y la otra pues está todavía en recuperación. Y pues bueno, quiero que veas todo esto que hacía yo pues antes de esa helada y era siempre quitar esas malezas. ¿Por qué? Ahora lo estoy viendo, fíjate amigo Suculenteros, que esas malezas cuando las dejas crecer tantito más, las retiras y te mueve toda la piedra, te remueve la tierra y ya no se ve tan estético como antes. Esa plantita que me viste quitando al inicio, ese que era un bonche así grande de cosa verde, ese florece más o menos como a las 11 de la mañana, es una portulaca y las obtuve cuando compré una Ionium. Todavía lo recuerdo, la señora me dijo, ten te traje unas semillas de regalo para que las puedas plantar y yo dije, ay, jamás en la vida se me dan a mí las semillas y cuando llegué a esta casa las aventé en la tierra y cada año regresan amigos Suculenteros, cada año en primavera, verano, tengo la fortuna de tener florecitas moradas, eso sí que es muy invasiva esta plantita, entonces crece por todos lados. Mira, de hecho ahí hay plántulas por todas partes y son semillitas que aventé hace mucho tiempo, entonces de que se dan, se dan y luego cada vez que yo quito ese bonche grande de plantitas, no sabes, se queda todo el suelo tapizado de semillas, de hecho cada vez que alguien viene y pues quisiera de esta plantita pues yo la regalo con gusto porque pues normalmente la suelo tirar porque en serio crece demasiado, demasiado, demasiado. De hecho creo que aquí, déjenme hago un zoom y espero que puedas ver que el suelo está como tapizado de unas bolitas negras, esas bolitas negras son semillas y todas, todas se dan, lo malo es que si yo dejo esas plantitas empiezan a crecer arriba de los cactus como ese que está enfrente redondito, está súper hermoso pero esta planta empieza a crecer sobre el cactus y el cactus ya no recibe suficiente luz, entonces sí es bueno mantener siempre ese tipo de plantitas que son tan invasivas, bien, bien controladitas amigos Suculenteros, de preferencia pues ya saben si son mucho muy invasivas pues evitar que las semillas pues vayan a la tierra. Déjame te cuento por qué no había subido este video hasta hoy y es que mi computadora se descompuso porque intenté instalar un programa muy, 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 muy pesado para poder tener Windows en una Mac y pues murió mi computadora así que tuve que volver a instalar un disco duro nuevo y ahora compré un dispositivo para poder tener la información que estaba en el otro disco duro a través del USB, entonces pues vean, pude transferir todos esos videos que estaban ahí guardados y que se quedaron pendientes. Amigos Suculenteros, una cosa que tienes que considerar si quieres poner pues roca decorativa en la calle es que junta muchísima, muchísima basura, muchísimas hojas de los árboles y pues bueno ahí no queda más de otra, por suerte bueno esta jardinera está colocada en un lugar donde permite a las personas seguir pasando y o sea no hay ningún problema pues ya sabes va a tocar hacer limpieza relativamente seguido pero sinceramente a mí me encanta, me encanta, me encanta estar afuera en el jardín sentarme y empezar a quitar pues las malezas, quitar las hojitas que están por ahí muertas vean entre, en todos lados y quiero que vean esa suculenta que solamente era una, un esquejito que puse y hoy por hoy después de la helada, después de granizo, después de todo créanme que esa planta ya son como 10, 20 y están gigantes y todo el mundo me las chulea y yo creo que todo el mundo agarra esquejitos pero bueno de eso no estoy seguro pero la verdad pues no me importa pues es una paraguayense que pues me gusta compartir porque pues salen más en realidad mientras no se las lleven de raíz, todo bien amigos bueno déjame te cuento que si tú entras a mi casa yo tengo dos lados de la jardinera, este es el lado pequeño ahorita vamos a ir al otro lado que es del otro lado de la calle y allí es donde está la jardinera digamos más grande que es más o menos el triple de este tamaño allí yo actualmente tengo solamente tres cactus porque empezaron a crecer como locos se pusieron gigantes, ya no cupieron en la jardinera y pues bueno en vez de estar ahí todos amontonados porque yo sé que en el futuro ya no los iba a poder mover pues entonces decidí separarlos vean amigos suculenteros también tenía en este tiempo una sábila todo el mundo tenemos sábila aquí en México y ese agave morado le llaman bueno la sábila decidí quitarla, era demasiado grande la verdad si estaba molestando vean que salían las hojas por hacia la calle entonces a la hora de pasar por ahí pues uno se puede lastimar poco porque ya saben que la sábila no lastima mucho pero pues bueno yo no quiero causar inconformidades a nadie y pues mejor decidí quitarla porque era demasiado demasiado grande y reproducir más esos agavitos morados que de hecho esos los pasé a mi patio y también dejé algunos en el frente y se ven tan 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 padres amigos suculenteros y me gusta más en el patio porque no se ve tan sucio se sigue viendo limpio a pesar de estar así en un bonche tan grande de agaves esta planta me dieron solamente un esquejito era solamente un agavito morado y empezó a reproducirse como loca ahora tiene mi mamá en su casa yo tengo aquí en la casa en el frente en el patio en todas partes amigos suculenteros y es una belleza de planta no tienes que andar preocupado por regarla porque le de mucho sol, porque le de mucha sombra esta planta la cortas y crece y salen más es una cosa bellísima que pues recomiendo a todo el mundo tener ¿por qué? porque es muy sencilla de cuidar y embellece muy fácilmente el lugar en el que está y tampoco hay que seguir pasando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. es este nopalito enano se llama es una cosa divina porque le crecen las hojitas súper pequeñas y gorditas me fascina pero también se me da demasiado y créanme que yo no cuido estas plantas todas esas plantas que yo tengo al frente en mi casa yo nunca las riego no no les pongo plaguicidas ni fertilizantes ni nada solamente dejo que ser en solas y la verdad que me han fascinado por eso me fascinan los cactus amigos porque no hay que hacer nada simplemente disfrutarlos y ellos crecen solos ve como tengo me toca recoger ahora toda esta basurita de los árboles y déjame decirte que antes era mucho peor porque a mí se me ocurrió colocar en vez de esta grava beige tezontle volcánico y era totalmente rojo y pues obviamente resaltaba mucho una hoja de árbol seca entonces me decidí pues definitivamente quitar ese tesontle y lo pasé a poner esta grava beige que la verdad si funciona muy bien para ocultar todas esas hojitas secas mi recomendación es si hay árboles cerca y tú quieres evitar que se vea o que resalte tanto las hojas muertas bueno pues mejor coloca algo de este color algo cafecito algo beigecito te va a funcionar muchísimo mejor que un color rojo un color negro o un color gris vean esos tres cactus de allá atrás cerca de mi mano son tres cactus redondos hermosos que les digo ya ocupan el tamaño de la jardinera entonces tuve que ponerlos en filita para que pues se pudieran crecer con con espacio porque de planos estaban apachurrando los unos a los otros y lastimando y eso no me agradó para nada ver que pues mis propios cactus estaban lastimando porque pues ya ya no cabían hoy por hoy se ven súper hermosos muy pronto les daré una actualización también quiero que vean pues ese cambio porque pues tuve que quitar las palmas de Madagascar y poner otras cositas que después les diré pero bueno déjenme les digo que son cactus yo soy cero experto en cactus pero aquí entre nos nunca jamás en la vida se me ha muerto un cactus porque les digo simplemente los dejas de allí y ellos se dan eso también tengo que decir que yo no soy muy bueno reproduciendo cactus o sea esos cactus redondos no tengo idea cómo se reproduzcan te puedo decir que ahorita ya traen hijuelos uno de ellos trae dos hijuelos pero más allá de cómo hacer que se den mejor o algo así pues no es por eso que pues mi canal no no tiene mucho que ver con cactus pero no quiere decir que no me gustan entonces sólo sólo quiere decir que pues tengo poco experiencia en ello amigos y voluntarios si tú también tienes tus plantitas o quieres poner cactus en la calle número uno pues revisar estos no piquen a las personas o sea que estén lejos del área peatonal en mi caso están justo al lado pero en la banqueta hay suficiente espacio para que las personas pasen número dos cuidado con las puertas de los autos porque te pueden tirar los cactus y pues eso no es bueno y número tres para evitar que se lo roben amigos suplenteros pues mejor colocamos algo con espinas y pues bueno que en todas partes pasa déjenme decirles que me han contado de palmas de madagascar de cactus de todo y todo se puede ir por los amantes de lo ajeno otro tip muy bueno es utilizar las rocas para darle como un toque tridimensional vean cómo le da tanta altura a esa piedra que está ahí en medio de la jardinera y déjenme decirles que esa piedra pues fue gratis una vez estábamos entre las montañas y pues la verdad me traje una piedrita está padrísima y está hermosa y la verdad pues te digo le realza demasiado a ese espacio que está allí otro es otra de las ventajas de la roca cuando uno no quiere colocar tantas plantas pues podemos colocar rocas y eso nos ayuda a dar un sentido más natural y pues obviamente muy bonito en nuestro jardín y pues amigos suplenteros también tengo un chismesito suplenteros y es que estuve colocando en mi jardinera de enfrente pues algunos calanchoes y plantas con florecitas pero fenomenales esas cosas que resaltaban y que decías wow pero pues bueno lamentablemente pues la gente los amantes de lo ajeno se llevaron una plantita un calanchoe y pues se veía un hueco coloqué otra y se la volvieron a llevar y luego coloqué otra y se empezaron a secar no amigos suplenteros ya decidí solamente quedarme con los cactus porque eso es algo que se batalla para llevarse uno entonces pues bueno y espero que te funcione cuéntame si también te ha sucedido lo mismo cuáles son las plantitas que tú te atreverías a dejar afuera de tu casa y pues bueno creo que eso sucede en todas partes del mundo que uno pone una plantita afuera y pues creo que la gente piensa que es gratis o que simplemente dicen bueno me voy a un esquejito y se terminan llevando casi toda la planta amigos suplenteros muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en el siguiente y pues díganme qué tal les pareció ese vidito que es muy diferente a los demás bye bye y y y